Desde 184 zonas cederistas que agrupan 1.200 comités, los integrantes de la mayor organización de masas en San Luis siguen celebrando la condición de vanguardia nacional en el marco de las festividades por el aniversario 62 de la organización. En estos años de crisis económica, la alegría, el entusiasmo, se han demostrado cumpliendo con el llamado a producir desde huertos y parcelas familiares y de muchas otras maneras que contribuyeron en la etapa más difícil de enfrentamiento a la COVID-19 a ganar percepción del riesgo, disciplina, responsabilidad entre los miembros de las familias. En San Luis se entregan cada mes 300 donaciones de sangre al sector de la salud gracias al altruismo de mujeres y hombres agrupados en comités. Por estos días de septiembre continuará la vigilancia desde los barrios para salvaguardar conquistas. La propaganda para enaltecer la historia serán recurrentes a cada paso. En San Luis, municipio vanguardia nacional de los CDR, se planifican jornadas de higienización para así contribuir con la erradicación de la Edesa Egipti. El embellecimiento de barrios y comunidades es ya notorio. Todo por una organización que necesita renovarse sin perder su esencia para así continuar siendo eterna. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.